El jueves te perdí, el viernes ni llamaste, el sábado pasó Y así llegó el domingo, y no llegó el amor Ya pasan dos semanas, muriéndome de ti No aceptas mis llamadas, no pasas por aquí Te dejo en SOS, en el contestador Perdona si parece que muero por tu amor El lunes no me ayudes, no, no, que el martes voy a amarte El miércoles se llueve, te espero todo el jueves Y si es que tú lo quieres, te espero un día más el viernes Si no vienes, el sábado ha pasado Ya ves que no me rindo, amarte lo más lindo Te espero hasta el domingo y una semana más Te espero hasta el domingo y una semana más Gracias por ver el video